Te muestro como hacer salsa con queso fresco. En una ollita vamos a poner a cocer unos tomates y unos chiles para hacer nuestra salsa. Ya que se cocieron los tomates y los chiles los pasamos a la licuadora, ponemos un poquito de agua en donde se cocieron. También agregamos una cucharadita de consomé de pollo en polvo y de la manera que vamos a licuar expulsando para que la salsa se mire como si la hicimos en el molcajete. En un sartén vamos a poner un poquito de aceite y vamos a agregar la salsa. Ahora agregamos un poquito de sal y vamos a dejar a fuego bajito hirviendo 5 minutos. Ya que pasaron 5 minutos vamos a agregar el queso fresco cortado en cubitos y una vez que lo agreguemos apagamos el fuego y ya está listo para disfrutar. Espero te animes a preparar este delicioso platillo como te pudiste dar cuenta es bien sencillo de hacer. También puedes acompañarlo con unos frijolitos o así solito con tortillas hoy queda exquisito. Todos los ingredientes van a estar abajo en la cajita de información y recuerda que cocinar es fácil y divertido. Nos vemos para la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!